¡Aquí está Menudo! Siente como late mi corazón cuando estás tú Que tiembla todo el cuerpo y veo la luz que hay en tus ojos No digas nada, veamos lo que pasa Esta madrugada es para ti, es para mí, amor Amor mío, amor mío, que eso eres tú Amor mío, amor mío, creo que entonces mi amor perdido Amor mío Déjame decirte al oído que te amo de hace tiempo Pero ves escondido, esperaba este momento con temor Es calofrío No digas nada, veamos lo que pasa Esta madrugada es para ti, es para mí, amor Amor mío, amor mío, eso eres tú Amor mío, amor mío Creo que encontré mi amor perdido Amor mío, amor mío, amor mío Creo que encontré mi amor perdido Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Amor mío Aquí están los menudos Y este amor mío ¿Tu nombre? Andrés Andrés ¿El tuyo? Ashley Ashley Alexis Alexis Abel Abel Ricky Bien Y para todos ustedes este recuerdo de nuestra Teletón Gracias por acompañarnos desde Puerto Rico Esta tarde nos separamos en un instante Porque estamos buscando conseguir una meta En el compromiso de Chile Ya volvemos Y usted venga con nosotros